De reflexionar sobre la profesión, yo creo que los cuatro días que hemos podido compartir juntos nos hacen una idea de esa misión del bibliotecario y cómo tenemos que trabajar. Yo creo que en homenaje a ese libro de Ortega y Gasset y en homenaje a todos los que han hecho posible este seminario, yo creo que para clausurar lo mejor que podemos hacer es un aplauso y desearos que el año que viene podamos aumentar un número más la edición. Así que de nuevo, muchas gracias. Por mi parte queda clausurado y por parte del rectorado queda clausurado este encuentro. Muchas gracias. Claro, lo que me dicen es, igual que hicimos con lo del SIMO, se hace la clausura oficial y ahora es cuando se anuncia la continuidad. Se queda cerrado ya esta edición y ahora ya cedo la palabra para la presentación de las novedades. Como quieras. Doctora, usted. Ya después de lo dicho por el señor vicerector, el cierre ya oficial, la parte próxima, pues tendría que empezar también con el agradecimiento a la continuidad que ha tenido este seminario, que ha sido el esfuerzo, ahora sí que de dos mundos, no el encuentro de dos mundos, sino el esfuerzo de dos mundos, y que todo nos lleva a que las relaciones se han intensificado, sobre todo entre la Complutense y la UNAM, pero a nivel país, entre México y España y España y otros países iberoamericanos. El vicerector de Internacionales, que estuvo en la inauguración, precisamente citó las reuniones iberoamericanas que se han tenido en el último año, lo cual nos lleva a que crecerá el horizonte de estas relaciones entre España e Iberoamérica. La siguiente reunión, como todos ustedes saben, será en México, y seguiremos participando el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la Facultad de Documentación, la Facultad de Información, y como siempre, ellos participarán como organizadores responsables, pero siempre el horizonte se abre a otras instituciones, a otras universidades de nuestro país, de nuestro continente, y de especialistas de otras instituciones españolas, lo cual pasará lo mismo que ha pasado en esta ocasión, el decir lo mismo no quiere decir que se repite tal cual, sino lo mismo en que tenemos muchas ventanas por descubrir, tenemos muchos temas que se nos llegan y que nos dan ideas, y los diferentes enfoques que nos da la pluralidad ideológica que cada uno de nuestros países maneja. Entonces, eso es lo que se conservará en el próximo programa que se tenga en México el próximo año. Los esperamos con nuevas ideas, con nuevas aportaciones y con nuevos participantes también. Muchísimas gracias al señor vicerector que dentro de su agenda hace este paréntesis, pero que además, pues ahora me toca a mí decir, conoce nuestro país, ha visitado nuestro país desde otras perspectivas, nuestra universidad lo hemos tenido ahí, y con otras miradas, lo cual entiende perfectamente estas pluralidades ideológicas de las que estamos hablando. Muchas gracias por acompañarnos. Bien. En México acostumbramos que cuando está una autoridad de mayor envergadura, de mayor jerarquía, simplemente el otro colega asume de testigo y da fe que el trabajo se ha hecho y se complementa. Pero no estamos en México, si no me gusta. Bien. Bueno, las personas que han accedido han dicho las cosas más relevantes que se podría decir en torno a esta actividad. Yo quiero referirme en particular y agradecer, Maite, agradecer al decano por todo el trabajo desarrollado y particularmente me quiero referir a estas personas que hacen posible todas estas actividades que a veces están tras guambalinas y que, pues pareciera que es natural, pero que implica muchísimo esfuerzo. Quiero agradecer entonces públicamente a las personas que nos han ayudado con la logística, que nos han ayudado con las grabaciones, con las fotografías, con la puesta en práctica del entorno, de la web, con todo lo que son los PowerPoint, etc. Y que han hecho posible que estos días hayan sido fluidos, hayan sido muy activos, hayan sido muy, muy productivos. Y sobre todo a ustedes por esta capacidad de intercambio de ideas, por estas ganas de querer integrarse y simplemente reiterar, al igual que lo hizo ya la doctora Estela Morales Campos, decirles que nos encantará tenerlos próximamente en México. Los esperaremos con los brazos abiertos y, por supuesto, con la idea de seguir inseminando futuros proyectos de colaboración, con la idea de seguir haciendo publicaciones conjuntas y, por supuesto, con la mente abierta para los nuevos temas que ustedes consideren pertinente, que es necesario abordar. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias entonces a la Facultad de Ciencias de la Documentación, al Departamento de Biblioteconomía y Documentación, a la Facultad de Ciencias de Información, particularmente a la Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación, y a la Universidad de Extremadura, así como a todos los colegas que nos han apoyado en esta visita, por supuesto mis colegas mexicanos. No quiero dejar de mencionar a nuestra colega de la Universidad de Costa Rica. ¿Y quién más, doctora? ¿Quién más nos falta? Y ya estamos todos, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Bueno, rápidamente para recoger el guante, muchísimas gracias a vosotros por haber venido, a todas las personas de aquí y de allá que han participado, a la logística y sobre todo a la directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, a la secretaria del departamento y a todas las personas que han hecho posible que estas jornadas yo creo que han filado muy bien y que por tanto podamos ir a las siguientes, a México, con el deber cumplido y saber que estamos en un camino con muchas paradas y que la siguiente parada será en México y seguiremos haciendo lo mismo pero distinto. Por tanto, muchísimas gracias a todos y la facultad seguirá colaborando en las medidas de sus posibilidades en todos estos eventos. Muchas gracias. Bueno, por último, yo también quiero dar las gracias y quiero, me congratulo que un año más estemos en esta clausura, en esta clausura de los seminarios. En este caso se trata del décimo segundo seminario hispano-mexicano de investigación en bibliotecología y documentación. Un año más de enriquecimiento mutuo, un enriquecimiento que nace con la colaboración en principio de la Universidad Nacional Autónoma de México y que como hemos podido observar ese espíritu de participación de unos y otros, la pluralidad, la interdisciplinaridad que han sido un poco las notas sobresalientes de este seminario que ha estado marcado en la misión del bibliotecario Ortega y Gasset de 1935. Y hay que decir que en este marco de referencia lo que hemos podido ha sido calibrar la transformación social, la evolución social, los cambios que nuestras disciplinas y nuestra profesión ha llevado a cabo a partir de ese desarrollo tecnológico imparable en las últimas décadas. Quiero dejar constancia de nuevo, como hice en la inauguración, de mi gratitud y reconocimiento a las autoridades complutenses, a todas las autoridades de la UNAM, a las instituciones participantes, a las instituciones colaboradoras. No quiero mencionar algunas que ya se han mencionado, pero fundamentalmente Universidad Complutense, Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de San Misco-Tosí, como la Universidad de Extremadura, donde hemos celebrado la primera parte de nuestro seminario. Quiero agradecer también y muy personalmente a todo el comité organizador que doy los nombres, José María de Francisco, Julián Rodríguez Cela, Agustín Vivas, Jaime Reos Ortega, Juan Antonio Martínez Comeche, Juan Miguel Sánchez Vigil, Luis Fernando Ramos Simón, Juan Carlos Marcos, Isabel Villaseñor Rodríguez y María José. Y permítame que destaque la extraordinaria dedicación que ha tenido la profesora Isabel Villaseñor, secretaria académica del departamento y María José García, la secretaria administrativa del departamento. Por supuesto, a todo el personal del PAS, de Administración y Servicios, siempre han estado atentos y dispuestos a colaborar y son los que están, en el caso de Roberto, dedicándose a la grabación. Y finalmente, pues, sí que quiero decir que en nombre propio y en nombre del departamento, pues, que dirijo y represento, tenemos intención de continuar en esta colaboración, de seguir profundizando nuestra relación, que ya son relaciones no solo académicas y profesionales, sino también una buena y buenísima relación personal que mantenemos desde un principio con la Universidad Autónoma Nacional de México. Nada más. Gracias a todos los que habéis intervenido en torno a unas 60 ponencias. Gracias por estar con nosotros y sobre todo a estas horas que son las tres. Muchas gracias. Aplausos.